Y muy bien, Santander se prepara para una nueva edición de su Festival de Cine. Aquí tenemos más de dos. Esto a lo mejor lo plantaron, dicen los romanos, porque este árbol tiene al menos dos mil años. Llega la octava edición del Festival Internacional de Cine de Santander, donde se rinde homenaje a su presidente emérito, Carlos Muñoz. Y vosotros queréis quitarme mi vida. En esta fiesta con el séptimo arte se tendrán tres grandes enfoques, con los cuales se busca llegar a todos los públicos. Tenemos algo que se llama semillero de cineastas, que lo empezó Carlos Muñoz, donde llevamos 17 mil muchachos de colegios públicos y veredas del área metropolitana de Bucaramanga, que muchos nunca han ido a una sala de cine. Ven la película, los transportamos, se les da su crispeta, su gaseosa, y a la salida son películas de estreno y se encuentran con actores, directores, los tocan, se dan cuenta que es real, que se puede soñar, que pueden llegar a ser como uno de ellos. Pero estos jóvenes no solo estarán en el festival para interactuar con los actores o el equipo de producción de las películas, también tendrán la posibilidad de hacer su propio cortometraje. Son 17 mil muchachos. Después se hace un filtro y quedan 300 alumnos, se hace talleres con ellos y al finalizar el siguiente año presentan un cortometraje. Esa es la parte fundamental y la base del Festival Internacional de Cienes Santander. En total se presentarán en la selección oficial 12 películas de estreno iberoamericano y otras 30 cintas que se verán por primera vez en nuestro país. Esa es la parte fundamental donde van a competir por mejor película, mejor actor, mejor director y muchos cortometrajes. Hay 400 cortometrajes de toda Colombia que van a participar en el festival este año. Para Sergio Cabrera será un verdadero reto reemplazar a uno de los gestores y motor de este festival, el fallecido actor Carlos Muñoz. Bueno, por ahora el reto es continuar y sobre esta estructura buscar junto con la junta directiva y con todos los demás colaboradores fórmulas para avanzar, para hacer que el festival sea cada vez un festival que se distinga de los demás, que crezca, que crezca no solo en la cantidad de proyección, sino que crezca en la cantidad de público que viene a haber, que incorpore nuevos realizadores a la infancia. El Festival Internacional de Cine de Santander se llevará a cabo desde hoy e irá hasta el próximo 6 de agosto en Bucaramanga y Barranca Bermeja para que todos experimenten lo que es la magia del cine. Como siempre, como ahora.